bueno que continuamos amigos ya estamos de regreso nuevamente así que aquí estamos aquí estamos en casita y ahí están los dos los dos chicos saludos y aquí tenemos a doña estela catania estela cómo está todo bien ahí sigue que aquí estamos contentos y felices nuevamente y ahí sí que con otro día más y echarle ganas porque no hay de otras de seguir con el día a día y ahí sí que estamos contentos porque la verdad la elisa pues le lavó la ropa lo que es ahí sabía ahí sí que hizo sin dar sin sin saber nada pues cuando yo que ya estaba la lista echando punta y lavando su ropa no yo no estaba y por eso fue sorpresa ya que y que si cachó un boxer de isa y cabal sí que vergüenza qué pena sí ya me había pasado otra vez pero bueno cuando dice no me había pasado sí ahí sí que aquí está en estela comiendo su bolos y neta y su vaso de coca para que se hidrate más sí 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 nombre es que lo que pasa que como y sabió que la elisa estaba y va de lavar ropa pues él quiso darle su coca a la elisa pero la elisa pues no tenía no no sé cómo pagar sí 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 lo que tienen los pantalones no es por nada pero no tan normal lo que pasa que el sudor es que lo hace apestar el pantalón sí ahí sí que la lisa pues de gente que en el río nada pero ahorita no se puede porque todos los días llueve y va sucio el agua no no se puede cambio cuando va limpio pues ahí sí es que chulo lavar el río baño estela porque ahí va al río eso le echa chamarra encima ya se extiende bien y todo ahí está midiendo uno la agua para lavar lo que uno quiera agarrar de agua sí en cambio así en pila pues uno tiene que tantear su agua porque si no pues se se gasta luego sí sí así que aquí estamos echando la coca y también aquí está mi esposa que tal amor ay yo sabroso que contento machulo ya un día jueves no jueves hoy jueves ya la lista que tiene el loco ya o jueves va hoy hay partido ya casi ya casi hoy juegan las elecciones ahí sí que un día jueves ya está llegando su día sábado no jueves mañana viernes sábado como ahora empezamos los lunes porque a veces sí 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 pero ahí sigue aquí estamos nosotros con el día a día y dándole duro porque sábado ya el domingo no sentimos que te levantas ya las nueve o si ahí sí que nosotros pues los días domingo pues nos quedamos en la casa a descansar y a ver lo que se hace en la casa porque siempre hay algo que se hace en la casa y el trabajo de la casa pues nunca se termina vaya pues ahí ahí está yo le traía algo ahí no sé si ya se lo puedo entregar a algo a la madre de quién salió eso mi mamá y yo sólo le ayudé a escoger a la madre no no le podemos decir es un regalo el país estaba batón pasais a parate a la madre no sabemos cuáles son los de también si eso sí es cierto ah bueno no era necesario pues yo le quería regalar esto hola agradecimiento que usted también me regaló mi canasta de víveres ah no hombre tengo los 20 pero este fue mi su agradecimiento mi deseo pues de hacerle un súper pequeño ay bueno no de verdad a la madre antes de abrir lo que les digo que muchas gracias pues yo nunca esperé nada a cambio por su libro yo sentí bonito pues que usted me regaló mi canasta de víveres y yo quise hacerle esto le dije a ella que me daba pues ah sí ella también ah también la elisa con él pues batón que lo de estatua pues nosotros queremos ver que es si si porque ya te lo regalaron lo que pasa es que la universidad está agradecida por la canasta de víveres que le dio pero eso no no era para que usted le diera regalo ahí pero si usted le nació de corazón pues ahí sí que excelente ah la madre es ropa ah ropa ah que guay y de lona es mira loco la lisa sabe bien cuál es la talla de isa por eso le dije a ella que me acompañara porque más o menos ella sabía decía yo pues y como ella ha comprado ropa también de isa y algo pues ya sabe lo que es el número de él que que más que más que más que más que la curiosidad hombre un pantaloncito a la madre ay tiene bolsas al costado aaaah si está a la madre doña estera de moderna muchas gracias doña estera está bonito tiene buen flow mira tiene su bolsita estilo soldado estilo soldado ah pero tú tienes un máquina de guerra a la madre si está bonito isa me gusta el colorcito ah como sea que combinado con la camisa con la camisa cabal pues loco tira su tira su flow si y hay otra cosita también también entonces si lo puede sacar como que no bien verdad sacarlo por lo que no me digan que no anda ahí está sudando ya hambre sacarlo hombre nosotros queremos ver que es aaaah ¿dónde son? pero aaaah de esa clase si como que la elisa ya sabe que clase de boxer usas también va no no se no porque nunca lo sabiste ah no porque yo y aquí hay otro también la falta ah pintillo mira te quiere ver pintillo en la cama dice bueno pues otra vez muchas gracias a ella estela que detallazo la verdad y de agradecer a la elisa porque ella la escogió también ah gracias elisa también por el buen gusto y si elisa tener buen gusto para elisa mirar ese pantalón está bonito es que más o menos es así a como él se viste y todo que chulo que que de verdad muchas gracias de verdad no debieron aaaah de de gastar pero como ellos le nació del corazón pues si no hay ningún problema así que gracias a doña estela por el detalle hacia Isaias que si está bonito esa está bonito esa mudada la verdad que es un monstruo y donde lo trae en su bolso y escondido tiene una mochila no 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 ni siquiera me di cuenta pasame amor pasa 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 ya mija ya está libre a la madre que bonito muchas gracias cuando compraron algo al domingo al domingo que no salieron al polo mi mamá dijo que es la campanilla chico yo le dije que no híjole pues que 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 bonito que elegante vaya pues ahí si que le agradezco bastante a doña estela por el gran detalle no tenga pena ahí si que Isaias está agradecido por el detalle que le dio doña estela a ver cuando la vamos a usar nomás para cuando haya algunas billetes o para la noche también o para la invitadas ajaj en vez de invitar el que el que envite jajajajajaja jajaja jajajaja no pues está bien ahí si que Isaias está vos estáes agradecido Papa estoy tomando su agua ya está sudando de agradecimiento también que te subia la Muchas gracias Otra vez un gran detalle Pues yo también saludé con mucho corazón para ella El de los víveres Y pues ya que me lo regaló Digámoslo así No lo pediste vos sino que del corazón de ella salió Pues está bien Lo que pasa es que ella está agradecida con La canasta de víveres Que vos le diste a ella Y como traía Era bastante Y como traía bastante bañastelas Alcanzamos unos 15 No pues ahí sí que está bien Muchas gracias Si eso sí es cierto Usted le dice Isaías fíjese lo que usted me dio se terminó Ya no hay Mándale un mensaje Antes de que se termine ¿Va qué decir Isa? Sí que me diga Porque no le agrace la risa Si porque si no Se te va a poner débil tu colochita Y la colochita Tiene que mantenerlo bien saludable Y fuerte Fuerte para que Para que venga con vos Te huele rillazo Sí Ajá Vaya pues ¿Qué pasó Yami? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere mi amor? Un beso Hola Un beso a la gente Ah está enojada Está enojada Vaya pues entonces Nos vamos a despedir Y nosotros continuamos Así que adiós Te huele rillazo 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 Te huele rillazo